No se pierda tal cual, hoy miércoles 20. ¿Usted quiere saber si es mamón o no? ¿Tú eres mamón? Un poquito, pero además vuelve Raquel Argandoña. Tenemos notas de Turquía y mucho más, Panchita. Ah, sí. Las siete claves para darte cuenta si tu nueva pareja es un mamón. No se lo pierda. Ya, vamos comenzando. ¿Cuál es la compucha que me tenía? Ustedes, amigos, no lo van a poder creer. Tú fuiste a Perú, ¿no es cierto? Fuiste a Perú, sí. Ya, y trajiste una nota impresionante. Me contaron a mí, ustedes no lo van a poder creer, que él en todas las tiendas o locales que entraste y compraste cosas, hacía el canje. Sí, bueno. Por ejemplo, le decía, entraba a una tienda de alpacas, entonces le decía, ¿sabe qué señor? ¿Cómo está? Supongamos que el señor se llama Eduardo. Bueno, don Eduardo, ¿sabe qué? Yo soy una persona muy famosa en Chile. Estamos grabando un programa para tal cual que tiene mucha sintonía en mi país. ¿Usted quiere que se conozcan sus productos? Mire, hagamos una cosa. Yo le hago una nota, digo, qué fantásticas las alpacas de este local, se las recomiendo, y usted me hace un descuentito. Exacto. Pero escúchame. Qué vergüenza. ¿Sabes cómo se llama ese término? Qué vergüenza. ¿Sabes cómo se llama? Esa te vas a... Ese término en el Perú se llama trueque. Y lo mostramos anoche en la nota de Pisa. Hicimos el famoso trueque. Ahora, el señor que me hizo el trueque, bien manito de guagua, le di más de un minuto y medio, la bárbara estaba enojadísima, me llamó. ¿Cuánto te rebajó? O sea, con cueva 10 lucas y la bárbara, ya de comercial me estaba llamando. ¿Por qué le estás haciendo un trueque a ese señor? Tiene que pasar todo por el área comercial del canal, me dijo. La 30 acá de comercial. Sí, la bárbara, la bárbara. Ya estaba enojada ya. No, que se pasó. Para que tú veas, yo quise hacer lo mismo en Turquía y me bajaron un poquito, pero es que era un producto muy caro. Pero en Turquía... Muy caro. Bueno, tú tenés la experiencia de Turquía. En Egipto, Turquía, lo que hay es que dicen, hey, 50 dólares en la manta, 50 dólares en la túnica. No, gracias, 40. No, no te preocupes, se salen hasta afuera. Sí, pero lo que yo compré no era así, ¿no? Porque no fue en el bazar, en el gran bazar. Ah, ya, no, entonces yo venía con esa experiencia, amigo. No, pero te pasaste. Todas las notas que ustedes, de verdad, todas las notas que ustedes van a ver, amigo, todas hizo canje. No, no. Te rajaste con el equipo. Sí, sí. A ver, ¿a dónde los invitaste? Mira, Mauro Caro, Mauro Caro ya de repente lo llamaba. Ya va a hacer un asado en la casa con piscina. Pero espérate, no, quiero ver si él invitó a su equipo en Perú. A Javier, ¿a Javier? A Javier y a Mauro, varias veces, varias veces. Sobre todo Mauro, que es bien de Juanito Caminante, ¿ah? Es bien de Juanito Caminante. ¿Qué es Juanito Caminante? Ahí estaba yo cubriendo varias veces. Perdón, tengo a mi director en el sono y me dice que jamás los invitaste. Javier, nuestro camarógrafo, realizador, invitó. Eso es mentira. ¿A qué me dicen? Yo invité en varias oportunidades. O sea, Mauro Caro, la primera vez dice, no, yo invité, ya lo caché. Después, no, yo pago yo. Después, yo pago yo. Después, yo pago yo. Y después, ya nunca más dijo, yo pago yo. Para que sepas tú, a mi equipo, a mi equipo en Turquía, en Estambul, los invité a cenar. Claro que pagó otra persona, pero la intención era invitarlos yo. Tú eres una mujer resuelta, con dos hijos grandes e independientes y yo, con cuatro niños chicos llenos de deuda. De verdad que ver, sí, llenos de deuda. No, mira, una, una. Y después, espérate, espérate, Panchita. Y después estábamos en un hotel en Capadoquia y los invité a un aperitivo espectacular, pagado por mí. Yo también hice eso, yo también hice eso. Bueno, mire, en resumida cuenta, yo encuentro que está bien hacer trekkie, pero si al otro realmente le conviene. Claro. Si tú veis un artesano de Perú, ¿qué le va a convenir, por favor, que alguien de Chile famoso venga a hacerle un trekkie? Ayer salió la publicidad del artesano, olvídate cómo está. Después, cuando vaya a Machu Picchu, me voy a acordar que el artesano del diñuelo le va a comprar más. ¿Qué mostraste ayer? ¿Qué mostraste? Entonces, al gallo no le conviene. Ayer. Y, según la neurolingüística, es lo que yo aprendí con mi mentor. ¿Ya? En el fondo, una. También es cotada. Más que está lleno de deuda, porque más deuda para ir a traer. No está lleno de deuda. Y tu mentor dijo que deberías venir así de escotada porque estás reja. No te eches para adelante mucho. Ahora que estoy pasando por mi época flaca, aprovecho para ponerme... Muy bien, me parece genial. Está bien, está bien. Pero da lo mismo, además que diñuela un trajol y con mi chanchi. Sí, gracias, mi amor. ¿Y qué tiene que ver con lo que haya hecho Kaiju? Yo todo por los niños. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué lo que estaba comprando? Estaba comprando unas mantas. Pero Pedro Angel siempre dijo, y es verdad, porque yo lo he leído en muchos libros, en el budismo lo dice, en el cristianismo la Biblia lo dice también, que pedir rebaja o pedir descuento trae más pobreza porque al final tú estás decretando que no tenís para pagar, ¿cachai? Ah, no. Y una mente millonaria, una mente próspera, va y paga si total la plata le sobra, ¿cachai? No, ¿sabes por qué? Porque lo entretenido que tienen estas ferias, si tuvieras estado en Pisa... ¿Pero qué compraste? Ayer mostramos Pisa. Pero al pobre empresano de que le conviene que vos pagáis así lucir que al huevo. No, no la Torre Pisa, hay una localidad que se llama Pisa. ¿En dónde? En Cusco. No, no he ido yo. Ahí está una de las mayores ferias de empresaría que mostramos ahí, es preciosa. Y en Pisa, una de las gracias que tiene esta feria es ir preguntándole, señora, ¿cuánto cuesta esto? Ah, y tú seguís caminando y te dice, pero yo se lo bajo, yo le hago el descuento. Sí, porque una vez fuimos a Perú con Lucho Jara, fuimos a grabar Vértigo allá y compré unas cosas de alpaca maravillosas. Oye, olvídate. Me retobé todos los piscosagües, no vi nada más. Mira, yo fui a Machu Picchu, que ya va a mostrar la nota, y en Machu Picchu me acordé de ti, Raquel. Perdón, pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te acordaste de Machu Picchu? Recuerdo de ti porque dije, te juro que Machu Picchu sería una localidad donde tú gozarías. Aguas calientes en el pueblo de Machu Picchu y después arriba, en unas montañas que parece Jurassic Park. Te apuesto que no subieron el Huayna Picchu. No lo subimos, pero próximo viaje vamos a subir el Huayna Picchu, el medio de la media montaña. Sí, fíjate que yo siempre, no es un destino que a mí me mate, yo siempre, si me llego a perder, no me busquen en Machu Picchu, que no voy a ir a otro lugar, que no voy a ir. Pero fíjate que me contaron de la nota, y yo creo que sí, es una posibilidad que pueda ir. Bueno, si nos estás mirando, joven chileno, si tú tienes entre 40 y 50 años, y eres cercano a la Raquel, invítala. Ah, sí, tienes razón. ¿Cierto? ¿Por qué le han invitado si tienes novio? No tengo novio. No. O sea, no es novio. Da lo mismo, pancha, pero yo, que me inviten y si no yo puedo ir sola también. Joven chileno, hago el llamado porque sé que ese joven tiene inquietudes. Si tienes entre 47 y 49 años, tienes 48. No, ahora, ahora, el tanque, ya que tengo 66, lo subí hace 40. Oye, ya de verdad vamos a ver tu nota. No, sí, sí la vamos a ver. Ahí veamos un pedacito y los invitamos. Sí. 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 Listo. Mira, mira. Buenos días. Eso. Usted tiene que hacer la publicidad. ¿Cómo están amigos de Chile? Los quiero invitar a mi tienda acá. Claro, claro. Mi nombre es José Miguel. José Miguel, un gusto. Yo le voy a mostrar, mire, este soy yo. Eh, le voy a contar porque yo trabajo en la tele para que usted me crea porque si no le puedo decir cualquier cosa. Ahí estoy yo. Un millón seiscientos mil seguidores. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usted hace una publicidad en Chile y usted me hace un cariño grande. Claro, está bien. Listo. Haga su comercial. Vamos a hacer un comercial acá en vivo, chicos, para tal cual. Un trueque. Esto se llama trueque. 3, 2, 1, Samuel. Señor, acá en Pizza, buenos días, saludos a Chile. Acá me encuentro como un señor de televisión. José Miguel. José Miguel, un gusto. Está viendo mis productos. Señor, un gusto que acá nosotros hacemos el trueque. Usted me da una cosa y yo le doy una cosa, es el trueque, ¿no? Eso es. Es el trueque. ¿Dónde está ubicado su local, Samuel, para que el chileno sea? Mercado Artesanal. Mercado Artesanal de Pizza. De Pizza. Perfecto. ¿Y su local es el número, cómo lo ubican? Doscientos veinticinco. Doscientos veinticinco. ¿Su apellido es Samuel? ¿Quién se va a abordar? Samuel López Guamán. Artísticamente conocido como Cahuide. Ah, ¿usted es artista también? No, sí. Bueno. Trescientos, trescientos serían seis mil doscientos. Pero yo lo dejo en mil cienes también. Trescientos, 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 mil cien soles acá. Mil, sería trescientos, sería mil doscientos. Mil doscientos. Si usted hace un descuento, porque usted ya no está viniendo algo en mil cien, mil cien, mil cien. Despojo, igual acá le hicimos una buena publicidad. Trescientos dividido en cuatro igual, doscientos dólares. Ahí suena mejor. No, no sale ese. No. Ya, doscientos y cincuenta, ¿sabía? Ya, seiscientos se va a dejar, pero el carajete, además, ya, unos, más o menos, menos, o sea, ¿no? Seiscientos, ¿cuánto pagaste? Seiscientos, ¿cuánto pagaste? Seiscientos, por tarjeta. Si en base de efectivo ahorita, seiscientos lo cerramos, ¿está bien? ¿Cuál tarjeta quieres seiscientos? Es que no tenemos, no tenemos, no tenemos efectivo. Seiscientos, ¿cuánto pagaste? Seiscientos, ¿cuánto pagaste? Seiscientos, sí, ya, seiscientos, veinte en tarjeta. Seiscientos, ¿qué? Seiscientos, ¿cuánto pagaste? Seiscientos, ¿cuánto pagaste? Seiscientos, ¿cuánto pagaste? Seiscientos, seiscientos. Seiscientos, por tres. Si la tarjeta es muy lista. ¿C modelos? Pero acá cada uno, ¿cuántas? ¿Cuánto vas a hacer chullo? No, si ya no me metes más, de verdad me tengo que ir. Y después la encuentro ahí en Cusco, la encuentro. que nada tú no puedes ir en esa pinta con ese y decir y decir que ahora si tú me traes ese sombrerito de regalo te mato por favor el pueblo andino más encima decirle señor yo soy famoso y mostré tu instagram con esa facha para que me creyera mira yo en turquía en estambul yo iba al gran bazar y la gente de basa y que saben mis amigos que fueron al turre le decían esa señorita en nórdica seguro yo le decía por favor no ideando de incógnita yo decía no es que no podía no puede ir en esa facha yo me involucré con la guatita aquí porque partiendo el viaje se fueron a curar eso es un trauma no es un trauma yo no pensé que me debía así te juro por dios me salieron tetitas viste las tetitas son los meros que te vi el otro día vino valde y le preguntamos por tus pechugas dijo que no tenía que operar dijo que no tenía que operar porque si hay camarógrafos me enfocan de la cintura a los pies oye lo mismo le decía yo a javier si me tenía ahí grábame el pecho para arriba pero me graban toda la panza un momento a ver dice el director dice que pongamos atención amigos a esto a ver qué nos va a mostrar es que veo todo para abajo mira la panza no se lo va a mostrar la mano colgando el eso no me atreví a ti a mí a mí también la gordilla el guatón no a mí también me daría miedo la gente que está en su casa pero gordo escúchame si el vértigo lo podemos entender pero si te agacha porque se te sube esa polémica del rollo es que javier me mostraba así no javier no me había demostrado fue culpa del camarógrafo no 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 me acaban de avisar de perú que se cayó la mano se torció un poco hacia abajo oye y le dieron viático a quién no no cómo se te puede llegar a ocurrir si vamos con todo pagado de masai cómo voy a pedir el viático ahora dime una cosa tú bolas te envuelo directo a dónde de turquía no de turquía no por madrid paramos en madrid a madrid ya yo quiero ir a egipto tú no quisiste ir a amazona y te castigaron no yo no quise ir a amazona una porque me alata los bichos y dos los bichos los bichos me chuparon a mi viaje porque ni la raquel ni viñuela quieren ir estás loca yo iría feliz no yo no puedo ir a tú quieres ir a amazona a mi me encantaría ir a amazona pero no puedo no se muere no vengan en amazona tú no vais ni muerta para allá imagínate la gente y vos viendo esa imagen ni muerto voy a amazona voy de todas maneras sabes por qué no pude ir porque tengo un tema con el programa la nené pero tú podrías ir dale para allá ay tú querés conectada con la pachamama y todo no yo soy conectada pero mira yo después de ver no yo no voy para allá un día fui a una cosa del caribe yo vi uno de estos lagartos grandes que son iguanas no son más chicos no lo podía matar porque ese se comía la araña la araña se comía la mosca la mosca se comía la hormiga y dije no esto no es para mí es el ciclo de la vida no eso no es para mí era todo una historia todo se comían entre ellos ay que terrible lo piso que ordín eso no es espérate espérate y querías matar al lagarto si todas esas cosas raras a mi no me gustan no hay que matar a nada son parte de la naturaleza no me importa un comino pero a mi me gusta la civilización ya como estuvo punta del este a propósito de civilización antes que te cuente 20 segundos esta temporada te presentamos un mix tan rico que cuando lo pruebes tiene gran sabor tus momentos prueba la nueva Stones Mango una mezcla de cerveza y mango el mix perfecto de esta temporada Stones, expertos en mix amigos, ¿sabe de lo que estábamos hablando señora? la panchita que sabe de moda me dice esta combinación nunca la había visto yo tampoco pero me encanta pensé, mire, ella es mi amiga la Dolores Gacitúa miren que está bonita zapato rojo esto, ¿qué color viene siendo? es como un rosa un rosa un palo rosa palo rosa y se ve bonito te queda muy bien con rojo muy lindo te felicito no me había tincado pero no es una combinación que se use mucho no pero está bien está bien ponerla ella es asesora de imagen las Dolores un besito a mi Dolores Gacitúa ya, aquí vamos me dijeron que estaba porque a mi yo también tengo informantes que me dijeron que está feliz tú con los franceses hoy tengo un matrimonio francés íntimo amigos míos porque yo yo les pego en la pera cuando me voy a París a su casa por eso tiene que devolver la situación ¿dónde los tienen en este momento? en este momento están en mi casa en tu casa a la gala de Viña no les ha llegado invitación ya han llegado las invitaciones a mi no me ha llegado nada no, todavía no yo entiendo que todavía no bueno, bueno el año nuevo yo lo voy a pasar en Viña en la casa de mi gran amigo Toto Yarú vamos a hacer una fiesta chiquita vamos a hacer él va a hacer una fiesta chiquita y yo voy a pasar el año nuevo con un grupo sí, sí ¿va sola o va a acompañar? no, a acompañar siempre como debe ser una señora educada qué lindo ¿con quién va? ¿ah? ¿con quién va? ¿conservada? yo soy muy conservadora conservadora y claro voy con él y voy con mis amigos franceses voy para allá con tu papá papá te costó de sin pareja sí, sí todo todo ¿punta el este? ¿cómo tú puntas el este? oye, puntas el este me tocó yo qué riendo algo pasa yo donde llego llueve ¿viste? oye, carísimo esta punta el este está carísima la carísima casi barato sí, pero yo ahora me dijieron que era un destino que era maravilloso sí, maravilloso lleno de gente ya estaba llegando no, la playa es maravilloso increíble me arreglo el cuello es que me puse un doble faz para escotarme un poquitito y parece que con el calor se sale oye, ¿qué es lo que es lo entretenido? ahí lo pegué sí, ahí te queda súper bien ya, ahí lo pegué porque uno dice puntal este es un destino que yo precioso bueno, fui al cumpleaños fui al cumpleaños de un amigo lo pasamos muy bien comimos harto salimos y todo pero está carito porque parece que dicen que hasta el 10 de enero va como desde esta época hasta el 10 de enero va como la creme de la creme ya y después se va y suben mucho los precios porque febrero es más barato sí, oye me dijeron que en Argentina pero en Argentina los precios se fueron se dispararon después de con el tema de mi ley así que está ojalá que salga adelante Argentina y hoy día estaba viendo las noticias no sé si alguien me puede corroborar esto pero dicen que estaba escuchando en la mañana la radio a Tomás Mochatti tú sabes sí un tipo muy positivo también adora Mochatti me encanta me encanta todo positivo Mochatti todo positivo me encanta no, pero me gusta escucharlo y decía no, hoy los índices está bajando la inflación en Chile se proyecta crecimiento entonces yo digo ¿dónde está bajando la inflación? que alguien me explique porque yo encuentro que este país está carísimo está carísimo o estoy equivocado no, la comida la pobre gente yo no sé cómo lo hacen si uno que más o menos igual tiene suerte pues es caro o sea yo porque tú antes me refieres ahora de verdad estaba lleno de comida ahora no como para que los niños abrieran y vieran mucho no, ahora es como una lechuga no, como el de Raquel como el de Raquel no, antes de durar la lechuga una semana yo no tengo casi comida tengo mis yogurts de proteína puras cosas así como tipo Raquel pero si están ellos compro lo justo y me alegan siempre y digo y voy a comprar o encargo más pero ya no compro como para botar porque es como botar mucha plata es verdad no, si está caro oye ¿ustedes tienen lista la comida para este domingo? yo tengo todo listo ¿qué vaya a cocinar? no, lo voy a somos 20 personas sí, 20 20 la vea navidad mi sobrino menos mal si está ya usted bueno, mi mamá no, si es malón es malón a cada uno lleva no, no, mira mi sobrino con sus hijos mi hermana por supuesto mi mamá la patrona ay, qué rico amigos que están solo también ah, qué bueno los suegros de mi sobrina mi prima con mi tío ¿por qué los suegros de tu sobrina van? porque son ingleses no tienen familia o sea, tienen a mi sobrina siempre me encantan entonces ¿qué hacemos nosotros? ya, compramos el pavo entre todos hacemos una cuota como para el pavo la torta el postre y todo y después cada uno hace como su acompañamiento ¿ya? yo voy a hacer quiero hacer el arroz con Coca-Cola de mi mamá la receta de mi mamá que queda exquisito ya es un arroz que se hace con Coca-Cola con nuez y con pasas que mueren lo rico oye, me lo han comentado pero es como agridulce sí, agridulce más el pavo obviamente con el puré de manzana ya la torta me encanta la torta del reloj que es una torta que te le llaman para la casa con coñac que te desmaya podrían traernos una tortita para acá para probarla ya lo voy a decir pero nunca he tenido canje con ello es que es que me va a pego yo los emprendedores como que no quiero hacerlo hay que apoyarlo hay que apoyarlo bueno, el tema corto que no, súper rica hay que apoyarlo vos y le andáis pidiendo canje al señor que tiene un kioskito la cámara de TV más la cámara de TV más tiene un valor tiene un valor y hay que recetarlo sí, pero alegría si me voy chico lindo que se tomó todos los pisco sour y qué más ay no, te juro que para mí la Navidad y jugamos al amigo secreto el quita quita ah, el quita quita si ya lo explicaste muchas gracias ¿cuántos litros de pisco sour tenéis listo en la casa? por supuesto que yo voy a poner el pisco sour no, no me cae la menor duda y también vamos a hacer como un aceito como de aperitivo que le gusta a André ¿y lo preparáis bien el sour? yo lo hago increíble increíble a mí me encanta el pavo 20 personas ¿y tú cuántas personas? ¿a dónde lo van a pasar? a mí el pavo en toda su forma el pavo me encanta ¿a dónde lo van a pasar? en la casa de mi suero ¿siempre le va a pegar a la pera al lado? ¿pero llevan todo? lo que pasa es que mis sueros ya tienen son mayores bueno, podrías invitarlos tú a tu casa para que no trabajen ellos es que yo los he invitado pero les gusta en su casa ah, sí, ya no tengo cómo sacar de hecho van todos los hermanos de mi señora más llevo a mi mamá pero mi mamá en esta oportunidad dijo que lo voy a pasar con mi hermano grande ya entonces, ¿qué pasa? que al final la Navidad termina siendo 23 con mis amigos 24 con mi suegro 25 con mi mamá 26 con mi papá al final se va alargando sí, claro toda la semana llegan más con tu papá no, seguían bien no, seguían súper bien pero en el fondo cada uno mi papá tiene a su señora pasa la Navidad en su casa entonces al final uno es increíble cómo se va dividiendo ¿cachai? según las distintas familias pues si fue a la yo ya tengo la mía a mí me gustaría a mí encantaría pasarlo en mi casa con mis hijos y chao pero al final uno termina yendo para todo el lado que bueno gastar lo menos posible claro con las mantas con las baby alpacas hoy las mantas para cachagua compró las mantas para cachagua no lo molestís más ay, pero si lo molesto con cariño me hace bullying está feliz con su casa y yo que te apoyo ahí en Punta del Este y en Mazzupizzo en Mazzupizzo bueno, entonces 20 segundos y seguimos hablando ¿qué vas a hacer de comida? ¿qué vas a comer? cada blend de Mistral tiene un sabor inconfundible a veces buscamos momentos intensos a veces queremos momentos refrescantes y a veces momentos dulces como el nuevo Mistral Noble Honey Mistral Blends para esos momentos añejados en roble ¿tú qué vas a hacer? no, yo no me lo van a cocinar porque yo no sé el filete al cilantro sí, con papas como qué ordinariedad no, es decir lo que me dijo mi director con papas a la crema me encanta la papas a la crema a las tablas a la carreta voy a pedir una tabla para aperitivo y con eso estamos listos y un rico postre si ni come ¿con quién lo voy a pasar? ¿con quién lo voy a pasar? lo voy a pasar con con, con ¿ya? y con, con y con, con y con la mamá de Conci ah, y con la mamá de Conci sí, sí los tres con su suegra sí, vamos a en serio sí, porque todos los demás están repartidos están repartidos cada una de sus familias ¿qué te ríos vos? pero que por así ya no puedo creer escucha, así como me agarré para la cebola ya, 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 no estoy impactado en lo cambiada que está Raquel así es la vida con la suegra así es, sí todo en la familia es que te felicito ya, no, no no, no, te juro que te felicito qué lindo toda la familia reunida me encanta así todo bien ah, sí pero pues tú me junto hoy día estamos a 20 sí el 23 celebro con gente el 24 perdón 22, 23 y 24 ya, y que ¿y Willy Gays también en la Navidad o no? sí, sí no, pero no no, sí, porque ¿qué sonido? ¿qué te dijeron? no, 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 no porque reparto regalos el 22 el 23 y el 24 ya, ya, perfecto bonito, ¿verdad? no, usted no le traje regalo solamente al gerente es que yo es que sabes que espérate a Gonzalo Cordero al único que le voy a regalar porque de él fue la idea de este programa y lo estamos pasando súper bien porque la idea fue de él oye, a propósito yo también yo le traje un regalito a mi jefecito y a la pata maldonado le traje algo para el pelo yo no sé cómo se atreve a salir de la casa ¿la viste? ¿qué pasó? a la cagada con el pelo de la pati ¿qué le pasó? pati, te lo digo con cara se tiñó le pasaron un producto yo no la he visto dicen que atro se le pasó ¿y de qué color le quedó? mira, no sé si tenemos alguna foto de lo que pasó ayer en el programa Mauro, por favor búsquela porque quedó igual al tachuela, chico no, pero el tachuela tiene pelo rubio no, pero la peluca al tachuela claro, como colorín claro se tiñó como morado dijo, me lo voy a jaspear se lo empezó a jaspear jaspear y se le fue a morado morado ay, yo no la veo hasta el viernes a la pata estaba enojadísima no podía hablar estuvo el día pura como tú partió al switch a Mauro ¿cuál switch? a Mauro Caro olvídate cómo le gritaba le decía ¿qué te crees vos? ¿pero por qué vino a trabajar? o si le decía así le decía a Mauro Caro pero nuestros amigos dicen que no se ve tan mal señora no, yo encuentro que se ve igual porque yo creo que le encuentro una cualidad a la pata porque ella se está riendo de sí misma sí, eso sí y eso es bueno ah, sí ella siempre se ha reído de ella claro, pero es que también yo digo Pati, ¿por qué no vaya a una peluquería que Hugo Guerra te haga el peinado? o Nelson Savera o Nelson Savera que es muy agradable además no, porque le gusta que la vayan a hacer a la casa claro, pero no le gusta hacérselo a ella pero no dicen que en Curacadía hay de todo que vaya a una peluquería de Curacadía bueno, ahí está tratando de arreglarse la cuestión que tiene en la cabeza a ver, ahí está a ver mira, mira así quedó te juro eso es una peluca lo que tiene quedó con el color de Doña Clotilde en serio ahí está es que no lo vemos bien de acá ¿tú lo veis Raquel? se le fue a morar horrible se le ve el mismo color de atrás ¿por qué no se pone la peluca gris que yo le traje a Estados Unidos? esa que usábamos para el café con ser se ve mucho más chic así ¿le trajiste una peluca gris? sí, cuando hacíamos el café con ser las dos ¿en serio? sí ¿viste? debería ¡Patty! sí, yo creo sale con esa peluca hasta que se te arregle ¿cómo puede salir a la calle con esa cabeza? ¿cómo que no se ve mal? se ve horrible bueno, pero a ella le gusta el pelo azul pues hay que dejarla también o sea, el lila no es azul el lila, lila, lila se le fue a lila con todo a mí los pelos de colores nunca me han gustado el viernes la voy a ver el viernes la voy a ver pero yo creo que ya va a estar más jaspeada bueno, ¿qué más? vamos a seguir hablando navidad yo tengo un tema súper entretenido a ver, me gusta ¿cuál? ¿cómo identificar al momento de salir con un hombre si es mamón? porque el ser mamón tiene sus cualidades y beneficios pero también tiene sus defectos que pueden traer problemas en la pareja Panchita pero antes el siguiente concepto celebra esta navidad con la frescura de Hugo Boss ¿sí? descubre la nueva oferta especial del 10% de descuento en todos los perfumes Hugo Boss para ella un aroma vibrante con notas cítricas y florales aromas delicados y seductores y para él una mezcla cautivadora que despierta los sentidos con su frescura y toques amaderados regala momentos inolvidables de esta navidad aprovecha esta oferta y lúcete en estas fiestas visítanos y encuentra el regalo ideal ya lo sabes zairam.cl con el código envío tal cual obtienes totalmente gratis tu envío en todo el país sin importar el monto www.zairam.cl oye perdón entonces yo acá voy a discrepar las 7 claves que definen a un hombre mamón ya como identificarlo bueno lo primero puede ser guapo puede ser simpático puede ser exitoso perdón que se me vaya la olla ah de veras que se te va la onda de repente se va la olla puede ser exitoso puede ser guapo todo lo que quiera pero si es mamón ay latero porque siempre te está comparando con la mamá y la madre siempre va a ser una competencia va a ser una otra porque al final el hombre mamón 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 inconscientemente está enamorado de la madre y eso es un cacho yo discrepo absolutamente es más yo creo que los mamones son espectaculares oiga porque te voy a fundar de que te reí voy a fundamentar para mí los mamones son espectaculares y voy a fundamentar esta respuesta ya yo que soy mamón de que te reí a tu cocheque los mamones son espectaculares no me enfoques no seas ordinario que te dijo es que hay que cortarla con la ordinaria que yo te conozco jose yo te conozco yo sepa a donde vais yo soy mamón si o no diga usted que está en su casa yo digo los mamones ok voy a decirlo bien los mamones somos espectaculares ahí está bien si porque el son suena muy raro depende depende del mamón hay un equilibrio una cosa depende del hombre perdón no que ordinaria yo no estoy acostumbrada yo me he hecho dos días y ustedes bajan el nivel del programa el tuyo es mamón es que el Pablo y yo con Mauro son muy cochinos están pensando en otras cosas yo estoy hablando de los mamones de verdad porque yo me considero mamón con mi mamá a ver pero ¿qué tipo de mamón con tu mamá? ¿hasta dónde? ¿le trajiste una alpaca a tu mamá? o sea le traje sí regalito y todo no no regalito la alpaca ¿por qué si a ella no le gusta la alpaca? le traje otras cosas ¿pero por qué tengo que traerle una alpaca? porque cuando la invites a Cachagua después de la sequa ahí sale el sol con suerte con suerte sale el sol ella ella le quedaría muy bien se lleva súper bien y solo eso yo encuentro que haber sido mamón te da una cosa que tú tienes que es cuidar a tu señora eso es verdad quererla no mira es que eso quiero hablar un equilibrio es tener apego con la madre tener un apego que realmente te entretienes con tu mamá la quieres tienes excelente recuerdo con ella y otra cosa ya es estar enamorado de la madre eso ya es raro pero pasa sí pasa oye Edipo el mal de Edipo y el mal de Electra pasa yo tengo una amiga tenía una amiga porque lamentablemente falleció que estuvo siempre muy enamorada no enamorada pero su padre era como demasiado y al final nunca pudo encontrar una pareja y al hombre le pasa lo mismo cuando estáis demasiado enamorado de tu mamá o pendiente de lo que dice tu mamá a la hora de yo lo lié con un hombre mamón terriblemente mamón que te comparaba con tu me decías mi madre jamás hacía eso porque una madre una mujer siempre está a la sombra de un hombre ese es el discurso que me daba que una mujer una buena mujer mi madre dice que una buena mujer siempre está a la sombra de un hombre y yo como en esa época hasta enamorada me daba como un poco de discordancia ¿cuánto duraste con ese? de discordancia pero ya después cuando termine dije este huevón no una vez la mamá cuando te hablo te voy a decir lo mismo audio médical audio médical para la pancha no no es que queríamos poder es que sabes lo que pasa que se me habla o pero queremos conversar contigo tú dinos cuando te podemos conversar no porque lo otro cosa que me decía es que he tomado mucho café lo que pasa es que en Chesa y en Jordi uno tiene que venir son los más déficit atencional que existen pero me gusta bueno lo otro que me decía una vez la mamá de este mamón me dijo estábamos en la mesa y me dijo nosotros somos corderos de Dios dije cordero y en mi vida he sido cordero y es un león un gato era un cordero ni muerta la hija me odiaba pero cuánto tiempo yo jamás voy a ser un cordero yo soy una leona un cordero ni muerta cuánto tiempo duraste con él duré tres años y medio pero la mamá es que yo soy buena para durar con la piel el mismo de la torre del paine ese o sea la mamá era muy conservadora yo te puedo decir algo voy a ir a la frase que tú dijiste que la mamá decía la mujer siempre tiene que estar a la sombra del hombre jamás él me decía a mí por eso yo te voy a decir algo hay mamá hay mamá porque mi mamá yo siendo mamón mi mamá trabajadora cuatro hijos lo sacó adelante toda la historia entonces a mí me encanta admiro a la mujer trabajadora mi señora trabaja y me encanta que trabaje porque es que se muere mantener a una mujer pues imagínate meterse la mano al bolsillo es que no podemos hablar en serio bien pancha bien panchita bien seca que pedan a tu comentario verdad te lo digo ay si te mueras no pero te sentió el humor estoy diciendo que yo admiro a las mujeres trabajadoras porque está lleno de hombres que son machistas que les gustaría que la mujer tuviera en la casa yo no estoy ni ahí aunque tuviera toda la plata del mundo me gustaría que mi mujer trabajara porque si no va a ir perdiendo que admiración o sea no digo que la mujer que está en la casa no haga su pega si la hace ya pero estamos hablando del hombre mamón no del buen esposo puede ser mamón desde un lado de una mamá trabajadora pero cachai que también tiene déficit y se le va la olla la olla la onda como se va la olla yo encuentro que un hombre debe preocuparse de la mamá llamarla todos los días me encanta preocuparse si está enferma si necesita algo pero siempre la mujer es la mujer es que ya cuando la frase es que va a decir mi mamá no porque es una tontera pero también la frase de es que este gallo está enamorado yo no creo que sea un enamoramiento hacia la mamá es una idealización ya extrema no tengo idea pero decir como enamorado de su mamá como el mal de Electra es que existe existe lamentablemente sobre todo cuando el hombre te empieza a comparar mi mamá jamás se podría eso que va a decir mi mamá o mi mamá si tu haces eso por favor no le digas eso a mi mamá porque mi mamá se va a enojar o sea no yo lo encuentro terrible terrible y pasa te juro que a mi me pasó mira al final a las viejas la terminé odiando porque es como que tu estés comparando todo el rato a una persona pero Andrea te compara con su mamá no no me compara para nada y te diría que quiere mucho a su mamá mucho mucho que bueno que la mamá la mamá la mamá perdón pero me voy a tener que sacarlo esto porque me están echando perteneces la mamá es lo más importante insisto es el papá a veces puede estar y no estar pero la mamá es vital una mala mamá te friega la vida forever pero no te habla bien a ti de que por ejemplo de que de que un hombre sea súper preocupado con su mamá a mi me gusta pero no en exceso tampoco no ni no comparándote con la mamá no mi mamá que diría mi mamá mi mamá jamás diría eso o sea no no si estoy de acuerdo contigo pero tu la llamas todos los días a tu mamá hablo harto no contéstame si o no todos los días no pero deberías llamarla pero hablo mucho con ella que son dos minutos mamá como está y un besito que tengas lindo día que cuesta eso no si pero hablo harto con ella y la veo mucho harto no yo no tengo ese problema oye este tema me gustó vamos a seguir hablando de este tema pero el siguiente consejo y volvemos cuando mezclas talento con tu buen gusto logras algo perfecto pero si no lo haces con London Wizard entonces estamos hablando de un mix perfecto así es London Wizard la revolución de las aguas tónicas que van a complementar tu mix perfecto tonic water ginger beer y la sutil y deliciosa rose lemonade son tres sabores que vas a poder disfrutar así que ya lo sabes si quieres un mix cero azúcar apto para vegano y sin gluten entonces disfruta de las nuevas aguas tónicas London Wizard the perfect mix estaba pensando lo que me dijo José eso yo hablo mucho con ella no pero hay que los hijos tienen que llamar a la mamá todos los días porque después cuando nosotros nos temo ay mira a ver a mi mamá al cementerio eso no vale nada nada ya pero está bien nada dos segundos no me vayas a preguntar porque tú sabes que no existe eso pero yo a mi mamá la iba a ver todos los días y la llamaba todos los días no te iba a preguntar por el si no si ya sé porque me iba a preguntar yo soy un caso aparte no por ese lado pero por el nano con el nano la hay harto si yo hablo oye pero una cosa es llamar a la mamá ser preocupado quererla y otra cosa es oye le voy a preguntar a mi mamá a ver que opina ah no eso sí eso ya es un problema mental me encantan los hijos que de repente son como te dicen mamita porque usted no deja de trabajar y yo me preocupo por usted eso lo encuentro súper bonito te juro a mí el mío me dijo eso ¿viste? eso lo encuentro súper bonito sí me dijo mamá yo financio tu gusto deja de trabajar hasta que rico que te digan eso ni un hombre me ha mantenido me va a mantener mi hijo no mamá si sé pero es el hecho es el hecho yo justamente el otro día hablábamos de cómo mantenerse bien después de los 50 o sea uno tiene que trabajar sí yo creo que uno tiene que hacer algo en la vida o sea yo creo que uno nunca puede dejar mi teoría dejar de trabajar porque te mantiene tu cabeza ocupada y por ende alejar la enfermedad y todo cuando yo ya no puedo trabajar en la televisión ¿sabéis cuál es mi sueño? trabajar en el duty free del aeropuerto a mí me encanta me encanta yo me trabajaría ¿en serio? en Miami las señoras de edad trabajan de cajera dos horas tres horas a mí me encanta ese trabajo en el duty free atender a la gente me encanta te van a llamar ahora me encanta trabajar en el aeropuerto yo creo que tú vas a trabajar toda la vida como influencer tení un montón de pegas o como que ¿qué pasó con tu trabajo con redor de propiedades? ahí lo dejé es que está mala la cosa con tu amigo con las tasas de interés tan altas la gente nos está comprando ahí está otra cosa nos están dando crédito hipotecario un milagro lo que pasó conmigo la Virgen de Lourdes hoy tengo que ir a verla ayer no fui pero mañana cuando vaya a viña voy a pasar a la Virgen de Lourdes que queda en Agua Santa esa pega la podrías retomar en el futuro de cinco pero cuando mejore la situación del país en dos años más sí, es verdad cuando las tasas bajen también porque ahora es imposible comprarse algo imposible imposible la cosa propia bueno, entonces seguíamos con los mamones con los mamones bueno, la foto imagínate si tú vas todos tienen la foto de la mamá bueno, no si tú vas a un departamento un soltero y está con la foto de la mamita con el llavero o el llavero la foto de la mamá o bien ponte tú ves las llamadas perdidas y él le ha llamado varias veces a su mamá por teléfono o la mamá viceversa lo llama cada rato amiga eso eso es un mamón ¿me entiendes? pero no te enojes y es un problema ¿sabes por qué? porque al final el mamón va a estar siempre más que la patita no se no a mí me gusta mover la patita el mamón siempre va a estar pendiente de lo que quiere su mamá más que de su pareja ¿me entiendes? es que andar con la foto de la mamá en el llavero lo encuentro que es mucho pero los hombres generalmente tienen la foto grande con la mamá yo te diría que es mamón pero como también mi suegra no vive acá no puede es una maravilla es una maravilla a pensar que yo la quiero harto es muy buena persona entre más lejos usted mejor ¿y tu suegro es metido? habla todo el día por teléfono ya ya pero no se te va a meter a la casa ni hace el coco le grande el jarrón verde esa es la otra suegra ¿la que hacía? yo soy así yo era así y si disimuladamente empiezo a ser así hay hartos monitos porque cuando hay hartos monitos nadie sacude entonces yo disimuladamente hago esto es verdad aquí no aquí no sacudió aquí no sacudió aquí no sacudió aquí no sacudió un mamón sí ese el que mire escúchame un segundo otro punto importante aquí tampoco sacudió del polvo otra característica del mamón un mamón el que siempre por lo menos una vez a la semana tiene una actividad madre-hijo y tú no estás incluida eso es un mamón ponte tú este polo este ex polo lo mío ¿de qué tal está callada? no sé ¿de qué te estáis riendo? no me acordé de una historia con una polola que yo tuve a propósito de lo que estáis hablando que yo tenía una polola que tenía una hija esto era al revés pero ella no ha terminado su historia tienes toda la razón sigue nomás sigue nomás yo voy a ¿en qué iba? ven que me interrumpe cuando él tiene una actividad con su mamá y tú no estás considerada una actividad una vez a la semana y tú no estás considerada eso es un mamón ponte tú un almuerzo hoy que me voy a ir a hacer trekking con mi mamá es que la voy a acompañar a misa por ejemplo este ex polo lo mamón siempre iba todos los domingos a misa con la mamá y yo no estaba considerada menos mal tú siempre a ti te tienen que considerar pero espérate iba a misa con la mamá y no te llevaba a ti no si es que trae una iglesia no queda ni un salto tú trae no tú a misa no no yo a misa no no yo a misa no yo soy budista hace muchos años pero respeto a la gente que lleva a la misa ya pero puede ser pero él vivía con la mamá o vivía solo ya vivía ah espérate la vieja iba cada rato al departamento y tenía llave o sea tiene que ser la señora tu suegra sí mi ex tenía llave el departamento vivía en un departamento mi ex iba siempre la señora y una vez estábamos en no llegó la señora te juro llegó o sea empezaron a abrir la cama en cinco segundos yo vestía hicimos la cama pero igual una la jada menos mal que peleaste otra cosa que me decía oye va a venir mi mamá así que tenemos que estar en el living no no o sea fue una vida te juro yo nunca había odiado tanto a una suegra o sea la señora llega a escuchar llega claro llega a escuchar abierto la puerta hay que escuchar un grito pero como aguantaste tres años hay que ver tan buena mujer que soy bueno cuenta tú no 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 que me estaba acordando que yo tenía al revés yo tenía una polola que era como se hizo cuando tú que tenía hijos con la que terminaste antes de la constanza la cuota del auto es claro la brasileña no 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 esa no fue polola bueno y tenía una hija menos mal que no fue polola porque la tenía instalada en tu departamento si pero eso ya pasó de otra historia esto es una historia oficial que yo que de repente quería estar con ella entonces ella me decía bueno ahora voy a hacer un panorama mamá e hija así que te quiero pedir que te vayas no y te echaba del departamento era un domingo entonces me decía te voy a pedir que te vayas porque voy a hacer un panorama mamá e hija vale yo me iba y me iba triste porque yo quería ser parte de ese panorama cachai al revés yo quería que me que me incluyeran se me estaba ¿por qué no le dijiste? yo no ¿por qué no pude ir? porque ella tenía como su mundo con ella la protección ¿pero quién pagaba en ese panorama? ¿ella o tú? no pero en su casa te estoy hablando yo pensé que salían no quería estar con su hija sola igual es respetable pero yo era ahí ahí descubrí que yo tenía que ser papá como que me despertó el instinto nada que ver con lo que estáis hablando y se habrá arrepentido después que terminaste con ella y te fuiste con la constanza porque eso de eso de haber sido un punto en el momento de elegir tu verdadera pareja yo creo que nunca lo supe que ella te excluyó nunca lo supe nunca lo supe y ella está casada ahora sí y feliz sí está bien súper bien pero nunca ¿sabéis cachado que ganas de poder conversar con la ex y de repente decirle oye ¿qué te pasó cuando pasó? ¿nunca te han generado curiosidad? no ni me interesa mi hijito ¿cómo están tus ex después de que después? porque tú siempre decís que tú le aportaste ¿sabéis lo que me contaron? ¿qué? cuenta la capucha tengo una capucha tan buena pero bante un consejo no sé no sé te invito a que reduzcas de peso con 10 plus sí es un potente inhibidor de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos por supuesto evitando que sea absorbido por nuestro organismo ¿cómo se hace? se toma una cápsula antes de comer alimentos en alto grasas por supuesto y como sabemos fin de año es la época en donde uno come mucho más las fiestas de fin de año siempre están en torno a las comidas ricas y difíciles de resistir así que recuerda tomar tu 10 plus antes de tus comidas con grasa y baja de peso naturalmente pide 10 plus en farmacias NOP y en farmacias del doctor Simi no me arrebentí no me arrebentí pero ¿cómo tiráis la costa y después? es que me arrebentí bueno este es un ex que no ¿sabes qué? es que me contaron ya lo voy a contando ya tíralo me he contado chiquillo de punta del este anoche y una amiga me dijo no mi hijo tengo la copucha tengo la copucha de la semana y dije ya a ver ya cuéntalo no me dijo ¿sabes qué? me enteré mi hijo el otro día vi a un ex tuyo y tiene pareja le dije yo que bueno que tenga pareja no mi hijo y tiene una pareja que es baja rubia con el pelo un poco más largo que tú es bastante buena moza ya su asistente la presentó como su asistente ya y se llama Raquel y le dice Raquel contéstame el celular Raquel esto y le dije no que yo sé ¿qué? ese debe haber quedado más rayado no mi hijo sí sí lo que pasa mi hijo es que él dijo como nunca te había podido mandar manda al asistente le dice tráeme esto anda a verme los documentos al auto y el asistente va y va y se llama Raquel de verdad se llama Raquel o él la habrá bautizado no se llama Raquel yo lo único que quiero lo único que quiero es conocerla vos y te lo topáis de repente Raquel como un ex va a contratarse a un asistente que se llama como uno y te lo topáis de repente no me lo topaba pero yo sé para dónde va así que me lo voy a tomar te lo voy a tomar ligerito viste yo sé para dónde va pero algún día me lo voy a tomar para que me presente el asistente la pancha está tratando de acordarse lo que tenía que decir ahora mira mira sí sí no estaba pensando que yo nunca me acuerdo de mis ex no no yo tampoco me acuerdo o sea ustedes son capítulos cerrados a ver no nosotros estamos mintiendo no es que no nos acuerden de repente decimos ¿cómo yo puedo estar con este? claro eso sí eso es lo que digo ¿cómo puedo haber aguantado? pero uno generalmente a los ex les desea buena suerte si uno está enojo y si repente al principio si termina mal uno lo odia y todo el cuento sí o no amiga pero después uno si está bien dice ay que ojalá estén bien te acordaste tú me decís cuando te acordaste hay una cosa terrible también ahora me acordé hay una cosa terrible que también es un punto que tú te puedes dar cuenta que el hombre es enfermizamente mamón ya porque una cosa es ser mamón como viñuela que dice que ama a la mamá pero al final no trae ni una cuestión de alpaca le traes unos chocolatitos del duty free no no le traje algo significa que tú te vas a acordar cuando te lo entregue el viernes ¿qué le trajiste? un magneto no lo puedo decir porque es un regalo de navidad o sea le compraste un magneto señora ¿cómo se llama tu mamá? ¿cómo se llama tu mamá? Paulina Paulina se llama Paulina si su hijo le regala unos chocolates quiere decir que esos son los que le regaló la pancha porque su hijo trabaja arte le tiene que hacer un muy buen regalo regálale una cartera a tu mamá a la mamá le encanta que uno le regale una cartera y una cartera de marca una Louis Vuitton no nada de marca si ahora no se usan las cosas de marca ¿sabes lo que me pasó la otra vez en Punta del Este? ¿qué? porque el director me dijo perdón que estemos dispersos hoy día dijo no a la mamá siempre le gusta que le regalen un perfume una colonia en Punta del Este yo siempre uso un perfume me eché mi perfume y olía al perfume que usaba mi mamá no era mi perfume era el olor de mi mamá y andaba pero pasaba y yo decía pero como si era el envase en mi perfume pero el olor era el de mi mamá y había una niña que yo lo comenté en una cafetería bueno que a lo mejor me vaya a decir todo lo mismo y escuchó la conversación la típica vieja zapa que está en la mesa escuchando y me dice disculpa me dijo ¿sabes qué? dicen que las personas que se han ido se manifiestan en metales y en el olor y en los pájaros exactamente y en los pájaros ¿te lo dijo también? me lo dijo me lo dijo en los pájaros en la mariposa y en los olores en los olores en las mariposas y las polillas yo nunca me voy a olvidar que cuando el día que bauticé budista mi Chloe a la hija chica se llenó de polillas en la casa en la noche estaba lleno de polillas es bueno ¿cachai? y lo otro una vez yo recibí una noticia de alguien que se murió ¿cachai? y en el momento no dije nada porque estábamos en un restaurante y después llegué a mi casa y me fui al patio a llorar para que nadie me escuchara y yo estaba llorando pero esta persona y viene un pájaro y me voló arriba de la cabeza y se puso arriba ponte tú ahí y me quedó mirando y yo sentí que era esa persona te juro que sentí como que de verdad y como que también fue mucho para mí como que me asusté me asusté me fui a mi cama pero quizás te estaba diciendo que estaba bien también una amiga se le murió el papá y en el día de navidad estaba el pajarito y tú también contaste algo con la navidad ¿te acordás? oye eso yo creo que está ahí con la persona o sea que tu mamá realmente se venía y me contaron una historia dime tú si es verdad o no me la contó un muy cercano tuyo que yo la encontré alucinante lo tenía dije linda mi Raquel que dice que una vez tú estabas ahí como en tu casa buscando no sé qué cosa y como que pa se te había perdido no sé qué cosa y me dijo que él lo había visto que dijiste mamá mamá ayúdame a que usted no aparezca y cae una cuestión al suelo que era lo que estaba buscando exactamente y yo lo había había pasado por ese lugar diez veces y cayó al suelo sí yo le dije es que eso es sí y estaba con otra persona yo creo que tu mamá está muy presente ay qué linda esa película te acordás de esa película maravillosa bueno y esto del perfume me resultó yo dije pero cómo cómo me van a vender un perfume y dije esta cuestión debe ser falsa dije yo pero cómo si tiene otro lado y era el olor me acuerdo perfecto mi mamá usaba Diorísimo de Christian Dior que es un olor a flor muy de mamá ¿te lo he vuelto a echar? no no bueno sí bueno me lo odiaba me lo eché pero vuelve vuelve mi olor sí fue ese día ay qué heavy yo decía pero pero este olor hoy día a lo mejor en el departamento hay flores nada era el aroma de mi mamá y era mi perfume que era mi olor pero con el olor de mi mamá es una experiencia paranormal fíjate 100% yo creo que tuviste estuviste con tu mamá o tu mamá estaba contigo sí ese día qué maravilla pero es que la Raquel es bien cómodo de sentir protección ¿te acordás una vez que fuimos a este al manicomio abandonado que fuimos a hacer una nota sí una nota hoy una cuestión había sido un hospital de de gente enferma mental de enferma mental medio segundo porque quiero que cuenten esta historia pero si ustedes conocen los nuevos formatos más pequeños de super cerdo ah no los conocen bueno son igual de buenos que los cortes de siempre con el mismo sabor y la calidad de siempre si tú vives solo o vives por ejemplo peleando por la cantidad que quieres cocinar porque tienes una familia pequeña no esperes más y hazte parte del team 400 gramos de super cerdo team 400 gramos cortes más pequeños con el mismo sabor y calidad de siempre me refiero a la calidad de super cerdo qué maravilla para los que viven solos Raquel ojo con esto porque tú vives cocinar más chiquitito qué rico qué bueno con un formato 400 gramos espectaculares qué bueno ya bueno espérate hasta vamos a ir a comercial y volvemos ahí contamos todos los días de lunes a viernes tal cual a las 22 horas así es capítulo estreno obviamente por nuestra señal abierta de TV más pero después puedes revivirlo a través de nuestro canal de YouTube ya es diciembre y te daremos este regalo que no sabías que necesitabas desde el 4 de diciembre Claudia conversa a las 4 y media de la tarde y sígueme a las 6 y media de la tarde por TV más buscas empezar una carrera en el mundo de la belleza y no sabes dónde Academia Pichara es tu respuesta desde el 2018 hemos formado a profesionales que hoy destacan en los principales salones de belleza del país nuestros cursos de formación como manicure profesional maquillaje profesional pestañas integrales y depilación profesional cuentan con docentes expertos y altamente capacitados para darte una educación sobre el mundo de la belleza que marca la diferencia todos los estudiantes que se matriculen para iniciar en marzo del 2024 en cualquiera de nuestras sedes de Santiago Viña Concepción recibirán un kit de materiales de calidad profesional e internacional para impulsar su talento convierte tu pasión en una profesión sólida y prometedora te esperamos en Academia Pichara asegura tu éxito como experto en belleza profesional para más información ingresa www.academiapichara.cl y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Academia Pichara ya lo saben ya chicos para ir cerrando con el tema de dictar a los mamones porque realmente si un hombre es así de mamón usted tiene que salir corriendo de verdad por ejemplo otro punto que ya así a mí me patina y que también me pasó con este ex mamón yo que soy peladora pobre de mi jefe pero él te ve en la noche nos ve nos ve ¿cómo se ha ido? ¿ah? yo sé por qué nos ve ya lo vimos he tocado sostacar yo no sé por qué me pela si fuimos tan felices no sé por qué habla así si fuimos tan felices dice él ¿en serio? ay ya que bueno yo me aburrí como ostras bueno el cuento corto que tuvo tres años y medio a su pareja a su nuevo novio o su nuevo andante peinarse de una forma ponerse una camisa que a usted no le gusta y que se lo ha dicho pero se la pone igual meterse la camisa al pantalón con el cinturón acá y que te diga es que a mi mamá le gusta ¡no! ¡qué terrible! ¡no! es para salir corriendo obviamente porque al final usted siempre va a tener una competencia la mamá y la pobre mamá aunque no tenga culpa usted la va a terminar odiando pero pancha de verdad hay gente así porque no hay nada peor hay hombres parece así hay hombres tan mamones hay hombres súper mamones yo creo que después se le puede ir pasando con los años yo creo que está bien querer al papá y a la mamá pero ya entrar a competir con la pareja que la pareja empiece a competir con tu mamá es lo que yo creo que la suegra se tiene que mantener al margen yo encuentro ¿una? ¿una señora? yo creo que una suegra que vaya a la casa cuando la doña de casa la invita no invitarse ella la pati ayer decía eso la pati dijo una frase muy cierta dijo yo creo que desde que mi hijo se fue a vivir con su pareja en su casa mi hijo yo creo que he ido unas tres veces a verlo y se fue hace tiempo ¿por qué no vais? porque si a mí no me invitan yo no voy la pati decía eso mira que es correcta imagina que la pati era como vieja mentira no la pati es súper y que ellos vengan todas las veces que quieran a mi casa pero si a mí no me invitan a una casa eso de llegar hoy iba pasando y quise ver a los nietos no 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 usted tiene que ir cuando la inviten que es terrible ser mamá de hombre porque al final uno con la hija puede llegar a cada rato puede dar lo mismo si te dice ay mamá ¿para qué venir? pero en cambio con los hijos hombres uno tiene que tener mayor cuidado el hombre es más descariñado en general con las mamás que la mujer yo creo que sí yo no sé yo diría que no igual es mi hombre dos mis súper cariñosos te digo que es el más cariñoso con la Chloe bueno la mandita también pero no es mamón no sabía no lo estaba educando para que no sea mamón ya lo estaba educando de hecho le digo que por favor el futuro se vaya a ir fuera a Chile un par de años para que deje de ser mamón siempre la mamá cocina mejor que la señora bueno ese es otro tema esto quería tocar Raquel cuando un hombre dice ay no me voy a ir a las camisas para que me las lave mi mamá me las lave y me las planche mi mamá porque mi mami sabe planchar bien o lo otro no es que hoy día me toca ir a almorzar donde mi mamá que me va a hacer mi plato favorito eso es ser mamón que se vayan de la mamá ya una la hija tranquila pero hay parejas que realmente dicen oye van a la suerte ¿cómo se hace este plato? para yo cocinarse lo también ¿no? sí amigo antiguamente ahora uno trabaja a la par de los hombres ahora uno ahora uno trabaja a la par de los hombres uno no tiene eso era antes para estar cocinando ni bordando mantel hijito eso era antes antes se educan en las monjas para ser dueña de casa poner la mesa con cuatro cubiertos para allá cuatro para acá dos para acá uno ya no sí es verdad a mí con suerte pongo un individual yo con suerte uno hace el árbol de pascua o sea hasta para eso uno ya no tiene tiempo pero si tú no haces nada todo lo hace la constanza no el árbol perdóname el árbol participo a mí me encanta participa te echas en lo de la bodega no yo ayudo a armar porque mi mamá porque mi mamá para que vean que soy mamón hace su ciudad con sus casitas y su árbol mi mamá entonces yo me acuerdo de eso y quiero hacer lo mismo pero no me resulta igual quiere hacer lo mismo porque soy mamón sí soy mamón quiero conocer un día a la paulina metinca tan simpática mi mamá es como sí es que nosotros somos parecidos pero cómprale otro regalito ¿cómo le voy a regalar un magneto de Perú? nunca me voy a olvidar del cuento que cuando se iba de vacación y se dormía a la siesta es que cuando uno ya está más vieja uno duerme más la Chloe me dice la chica no duerme menos duerme menos duerme menos pero en la tarde tengo mi siesta porque ando más con más insomnio tú yo también en la tarde ando muerta entonces me dice mamá tú pasas todo el día a la cama y yo me acuerdo de mi mamá a mi edad que yo tuve a la Chloe a la misma edad que me tuvo mi mamá también vivía durmiendo siesta y dicen no si no estoy durmiendo y están viendo la teleserie y están dormitando uno está más vieja y yo le explico Chloe estoy en esta etapa que uno siente otras cosas entonces hay que explicarle a los niños si no nosotros nos encerraba y íbamos camino a viña camino a viña eso una hora y cuarto bueno en esa época era más porque no había doble vida y hay que parar en todos los servicios para que pasen al baño claro entonces mi mamá llegaba y paraba ahí como en esta hostería típica y subía los vidrios y ya voy a dormir media hora y ahí estábamos los cuatro arriba del auto esperando para que no le diera sueños jugar con cuatro que lindo super sacrificado ojalá que le guste el magneto que le traje enfermo de apretado señora yo a Paulina no acepte el magneto traje ¿sabes qué? les traje algo que les va a gustar a ti también te va a gustar me van a ver me van a gustar no gastís plata en mí cómprale un regalito a tu mamá le traje regalito a todos hasta a mi suegra eso lo trajiste porque ángel mío tú me regalas ese sombrero horrible yo te mato compré unos regalitos que son ¿sabes qué? este año por primera vez en navidad hice unos regalos que son súper lindos y significativos con razones creo que le van a gustar le van a gustar traje un magneto de machu picho y yo soy feliz ¿un anillo? un magneto de machu picho pero no de esos que se quedan no, pero a mí el cose me trajo una pulsera hermosa súper bonita lindo, mi niño yo cuando voy tengo harto tiempo traigo regalos pero ahora y cuando te dan harto caje también no, eso los compré en Egipto insolente compré en Egipto y en Mallorca les traje a ustedes y así que yo otro punto importante que es para desmayarse porque al final sabes que el mamón se siente culpable de querer más a la mujer que a la mamá entonces en su cabecita siempre hay como una discordancia como una competencia en que ¿a quién quiere más? entonces el momento de hacer brindis quiero decirle quiero hacer un brindis por la mujer más importante de mi vida mi mamá no, no, no y después mi señora no es que ella sí pero a mí me gusta en serio sí, a mí me gusta sí si tú estás soy empoderada lo mismo que brinde con la mamá es que es verdad la mamá es la mamá no creo que a ti te gustaría pero espérate si te lo hicieran contigo al lado conociéndote no creo me haría lo mismo sí 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 me haría lo mismo sí porque al final la mamá es la mamá qué bonito esos aros son de Turquía no no hay nada como la mamá no, no hay nada con la mamá y la mamá la mamá es la mamá y si la mamá es buena bueno eso es algo igual ¿por qué se ríe? chiquillo algo súper importante antes que se me vaya me distraiga algo súper importante es muy importante respetar a las familias que me están hablando por el sonro son ordinarios ¿de qué te reís? no, no queremos reír también no, no que tú estabas diciendo si la mamá es buena los de arriba se están riendo de ti entonces este se ríe ¿se están riendo de mí? no, yo no he escuchado nada mira que me voy de vacaciones no, no nos dispersemos porque si no se le va a ayudar no, por favor si no van a traer a cualquier cachureo para acá oye me dijeron que a todo esto estaba vibraba con los invitados muy bien que tú estás muy selectiva con los invitados cuando yo estoy a cargo de la blusa ahora se preocupan de la blusa ¿por qué señora? ya terminando el programa porque mire esta blusa le voy a explicar me ponen este micrófono que pesa entonces me puse doble faz ya y acá pero con el calor del estudio se despega pero ahora están preocupados de la blusa de repente salimos todos transpirados y no nos dicen nada bueno algo súper importante yo creo que la familia es muy importante respetarla y una mujer o un hombre que te quiere separar de tu entorno de tus seres queridos y a lo mismo uno a uno a veces no le cae bien toda la familia pero es su familia cachai y ellos van a estar con él en las buenas en las malas han estado con él desde el nacimiento hasta el día de hoy entonces uno siempre tiene que respetar los afectos de las parejas porque obviamente al final que separa la pareja si uno no respeta los afectos de tu pareja me gustó hasta los amigos es verdad me gustó todo lo que ha dicho la pancha es verdad cuando estás la mujer más importante en vivía y todo mamá por ti igual es que uno tiene que chagársela nomás chagársela oye muy interesante tu primer tema ahora vamos un consejo y volvemos José hay algo más rico que disfrutar de un rico picoteo bueno a mí me encanta acompañarlo con un delicioso aperitivo Sprint es que a mí me encantan los aperitivos Raquel sobre todo los fines de semana o después del trabajo que rico es mira por eso te quiero recomendar el nuevo Sprint de Romeo y Julieta te mueres lo rico que es mira te va a sorprender oye se ve exquisito pero como se prepara Raquel bueno esta nueva versión la puedes preparar con espumante o tónica este que me voy a hacer es con tónica solo debes agregar hielo tú me puedes ayudar si te pones los juguitos de hielo si media porción de Romeo y Julieta perfecto tú le echas hielito acá si media porción ahí estamos bien maravilloso con su hielito ya saben lo pueden preparar con espumante o tónica esta vez lo voy a preparar este con tónica media porción de tónica también te ayudo con la tónica media porción de tónica si y le vamos a agregar mira unas rodajas de limón perfecto y menta maravilloso que rico no me encantó no pero espérate hay que probarlo hay que probarlo que rico ya a ver este es el mío ese es el tuyo excelente así que ya saben prueben está rico el nuevo apretivo rosato de Romeo y Julieta listo para el momento perfecto se los recomiendo 100% salud todos los días de lunes a viernes tal cual a las 22 horas así es capítulo estreno obviamente por nuestra señal abierta de TV más pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube ya es diciembre ¿qué? sí y te daremos este regalo que no sabías que necesitabas ¿cómo estás? desde el 4 de diciembre Claudia conversa a las 4 y media de la tarde y sígueme a las 6 y media de la tarde por TV más si a tu día le faltó un poco de crujencia aún estás a tiempo abre un paquete de ley artesanas pueden ser de sal merken caprese o salsa verde son todas realmente exquisitas haz como nosotros cambia tu día con la crujencia de ley artesanas Panchita te puede servir oye estas son exquisitas me encanta además que uno le va dando crujencia a su vida sobre todo esos días que la pancha decía cuando uno anda con sueño y todo de repente ¡pum! crujencia estos son caprese exquisitas son muy ricas y tienen puros sabores ricos esta está muy buena ley artesana ¿saben qué bueno? ustedes se acuerdan que yo fui a Turquía ¿no es cierto? con Masai con Masai Travel bueno este lugar es maravilloso la gente tan acogedora ya de verdad yo quiero ir a Turquía de nuevo gracias a Masai Travel yo creo que hay otro viaje así que si usted quiere viajar reserve su cupo ya oye visitamos muchos lugares espectaculares y entre ellos visitamos el mausoleo de Atatú así que se los quiero mostrar ahora ponga atención con masai ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Están los tesoros. Hay unos trajes arriba. Maravilloso. Un museo. Está muy lindo. 100% recomendado muchachos. Vengan a la capital Turquía, Ankara. Está muy lindo de verdad. Se los recomiendo. Miren la bandera. Miren la bandera ahí como flamea. Maravilloso. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Emocionante uno. Y ve cómo sufrieron. Todo es para llegar a ese presidente tan espectacular. El museo me pareció realmente increíble. Hace un frío. Si ven, está como nevando. Es muy bonito. Impactante como la celebración que tiene. El caballo tenía muy buena facha. Era bastante guapo. Y es muy bonito ver cómo toda su vida y cómo se transformó en esto. Turquía. Es de la cara. Es de la cara. Es de la cara. Mausoleo de Atatur. No, mausoleo de Atatur. Es increíble. Oye, el frío te lo encargo. Nieve, nieve. La nevazón. La nieve te pegaba en la cara. Bueno. Tuvimos las cuatro estaciones. ¿A ti, Raquel, te gustaría que hicieran un mausoleo con tu nombre? No, mi hijita. Gracias. Mausoleo Argandoña. Tú me estás diciendo momia. Soy. Pero para tanto no. El día que te vayas de este plano, ¿dónde te gustaría que te entierren? No, yo ceniza. Ah, ceniza. Yo ceniza en los malls. En los malls, porque siempre hay gente. En esos árboles. Sí, en los malls. En esos árboles sintéticos, ¿no? Sí, sí. No, que la ceniza que la espartan donde sean. ¿Dónde? Vea lo mismo. En Riñaca, con el mar. En Riñaca. Pero sí, donde pasea harta gente. Maravilloso. Oye, si usted quiere hacer este tour o cualquiera de los otros lo puede hacer junto a Masai Travel, porque puede ir a Egipto, que es el próximo viaje. Ay, sí, qué maravilla. ¿Qué fechas es? Esto es maravilloso. Ah, del 18. Del 8 al 18 de abril. ¡Fantaja! ¡Yo puedo ir! ¿Te gustaría, Pancha? Me encantaría. ¡Egipto! ¡Tú fuiste! Yo fui a Egipto. Mira, conocí todo eso. El Nilo. Maravilloso. Abu Simbel. ¡Qué maravilla! Los templos. Es una locura. Mira, ahí está también el mercado de Egipto. El museo es espectacular. Que es muy parecido al Gran Bazar de Turquía. Las pirámides. Giza. Todo, todo, todo. Miren, ahí está. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Todo precioso, de verdad. Que están en ese lugar con pirámides que tienen 3.000 años antes de Cristo. Una locura. Todo incluido. Todo incluido. Las propinas. Guías profesionales. Tickets aéreo, traslado, alimentación. Maravilloso, Raquel. Bueno, Masai se preocupa de todo. Esas mochilitas naranjas que ustedes ven son los distintivos de Masai. Sí, claro. Así no se pierde la gente, los grupos. Exactamente. Es espectacular. Usted no se preocupa de nada. Oye, José, perdón. Hay guías nacionales y también locales. Locales, por supuesto. Te dicen dónde te tienes que sacar la foto, todo. Dónde te conviene comprar, qué es lo más barato, qué comprar. Te ayudan a negociar. Por ejemplo, ahí tú andas en camello. Te dicen cuál es el lugar o el grupo en el que hay que andar en camello para que no te cobren ni te forres. ¡Qué fantástico! ¿Cachai todo eso? Aswan. Todos preciosos. Oye, qué pena los camellos. A mí me da una pena cuando tratan así a los animales. Te juro. Bueno, los pueden encontrar todo esto en www.masaitravel.cl, pero es parte de los tours que hacen allá. Vamos a comerciales y a la vuelta. Seguimos. Yo quiero ir a Tailandia. Vamos. Todos los días de lunes a viernes, tal cual a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno, obviamente, por nuestra señal abierta de TVMás, pero después puedes revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Ya es diciembre. ¿Qué? Sí. Y te daremos este regalo que no sabías que necesitabas. ¿Cómo tal? Desde el 4 de diciembre, Claudia conversa a las 4 y media de la tarde. Ah, están emocionados. Y sígueme a las 6 y media de la tarde por TVMás. ¿Quieres ganar hasta 10 millones de pesos sin moverte de tu casa? Te voy a contar una cosa. Por 500 pesos puedes jugar y es muy fácil en masjuegosconloteria.cl. Pones tu root, tu contraseña y listo a jugar. Si no tienes cuenta creada, pones tu root, creas tu contraseña y ya puedes jugar y ganar hasta 10 millones de pesos. Recuerda, es muy fácil. www.masjuegosconloteria.cl Esa es la página para que juegues y puedas ganar hasta 10 millones de pesos. ¡Ay, qué maravilla! ¿Cómo andaríamos con 10 millones de pesos? ¡Rico! Para esta época, maravilloso. Ya Panchita, ¿tú tienes otro tema? Tengo otro tema que es tan importante, chiquillo. Son consejos para dejar de pensar en algo que te atormenta. Ah, yo quiero eso. Porque al final, como yo le he explicado tantas veces, los pensamientos en el futuro se hacen realidad. Sí. Y es porque uno los piensa, los sienta y los decreta. A todos nos ha pasado que hemos pensado cosas buenas y cosas malas que no han pasado. Sí. Y uno dice, oye, esta cuestión o la intuí o la traje. Uno o dos. Bueno. Entonces, muy importante saber dominar la cabecita, saber dominar cuando uno tiene un pensamiento que no te deja ni dormir. Generalmente son miedos. Sí. Porque al final los miedos son siempre mucho más presentes. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted al momento de dejar de pensar esta situación? Lo primero que tiene que hacer es ponerse en movimiento. Es decir, ya. ¿Esta situación que tanto me atormenta, ya pasó o yo me la estoy inventando? Por ejemplo, digo, no sé, pues ¿cuáles son los rollos tú querías rollento que...? No, yo me despierto a las 4 de la mañana, ¿verdad? Ya, pensando qué. Yo iré a poder resolver todo lo que estoy haciendo, me voy a dar el cuero y me empiezo a atormentar. A atormentar. Si no puedo resolverlo, ¿qué me va a pasar? Y empiezo a como angustiarme. Uy, me se me voy a ir a la cresta. O sea, porque tú te metiste en algo que no tenías, perdón Panchita, del 100% ¿ya listo? Listo, claro. Y en el camino se va dando. Se va. Eso es complicado. Es complicado. ¿Cachai? Porque tenés que... Se me acaba acá y tengo que pedir un crédito. ¿Cómo lo hago? No sé, cosas así. Claro, ¿por qué? Imagínate, si a mí me pasa, ¿cómo le pasará a muchos chilenos? Yo anticipo. Bueno, pero lo primero que nada es ponerte en movimiento. Bueno, yo le aconsejo siempre a la gente meditar. Ahora, todo el mundo dice, ay no, no sé meditar. Y claro, cuando uno está preocupado, se pone a respirar, pero no alcanza ni respirar dos segundos y ya está de nuevo pensando en el... Sí. Ay, no voy a poder, si no me alcanza la plata o de qué pedir. Sale a caminar. Conéctate con tu cuerpo. Empieza de verdad con él. Yo toda la mañana me conecto con mi cuerpo. O sea, cada vez que me viene un tormento de miedo, digo, ya estoy acá. No ha pasado este miedo. Me lo estoy imaginando. No es una realidad. Por ejemplo, la casa en la playa me va a salir, me va a dar para todo. Me van a salir más proyectos. Y empiezo a llamar la fe. Porque como tengo tanta conciencia que si yo tengo miedo, va a ser peor. Más voy a traer ese problema. Empiezo a imaginarme cómo yo lo voy a solucionar. Cómo me voy a sentir en el momento que lo solucione. ¿Con quién voy a compartir esa solución? Ya. Con mis hijos, ponte tú. ¿Cómo nos vamos a sentir hoy? El Dominique va a estar contento. La Amanda, bueno, también. La Cleo va a estar saltando. Andrea me va a decir, es que brindemos, te felicito. Porque saliste adelante y viste que tú pensabas que no iba a ser así. Empiezo como, en vez de estarme imaginando lo peor, me empiezo a imaginar lo que yo quiero. Oye, Pancha, ¿y será que a veces lo que te atormenta... ¿Por qué uno se desvela pensando en ese minuto? Pero no te pasa en el día, te pasa en la noche. Cuando tú te desvelás. Es que justamente la noche es uno cuando uno está más sensible. Cuando te afloran todos los miedos. Y cuando te despertás en la mitad de la noche es porque tu inconsciente... Nosotros somos dominados 90% por el inconsciente. Si nosotros tenemos solamente un 10% de conciencia. Entonces, al final tu inconsciente te domina con los miedos. Te dice, buuuu, no vas a tener tanto trabajo. Buuuu, ¿cómo lo vas a hacer para pagar los dividendos y los colegios y todos los gastos que se vienen? Buuuu, vaya, te hay que pedir un crédito con las tasas de intereses que están altísimas y a pagar 10 veces más. Y no te lo van a dar. Y no te lo van a dar. Entonces, son cosas que, si tú analizas, esto no ha pasado nada. Nada de esto ha pasado. Y uno también tiene que memorizar tantos rollos que uno se pasó en el pasado. Que poco menos que ya eran presentes. Y después no pasó nada. O sea, son cosas, son rollos de la cabeza. Son rollos del inconsciente. Generalmente son miedos que te vienen de cosas que te han pasado antes que uno cree que te van a volver a pasar. Sí. Por ejemplo, yo siempre tengo miedo que me estafen en mi rodentoseando, pero pendiente. Porque, o sea, ya, olvídate, voy a firmar a decir algo, Leo, pero hasta la última coma, aunque me tenga que poner una luva. Porque hay cosas que te dejan traumada en la niñez. Sobre todo con el tema del dinero. Y bueno, y del amor, uno tiene muchos traumas en la niñez. Porque al final el 90% de nosotros movió con papás que tenían problema económico, que en algún momento no había. Es verdad. Quejas contra el dinero. Hoy no hay, no hay, no hay. Y claro, uno tiene como esa mente carente que, ay, no voy a, y si no tengo, y si no me alcanza, y si no puedo. Y al final son puros rollos que no pasan. Exacto. Ahora, ponerse a decretar y imaginar, uno también tiene que ser realista. No es que yo me imagino que voy a estar con un sueldo de 100 millones de pesos mensuales. Imposible, ni yo me lo creo. Pero sí me puedo imaginar que me va a alcanzar para el estilo el día que quiero. Y que poco voy a ir surgiendo, ¿me entiendes? Cosas realistas que sean realistas para cada uno. Sí, 100% de acuerdo. ¿A ti te pasa eso? Que te atormenta y de repente... Sí, acuérdate con lo que yo tenía, sé que lo logré. Pero te despertabas en la noche. Sí, yo me despertaba todas las noches. Todas las noches. Sí, para salir del rollo. No, decía, ya, ya. Pucha, a ver, me levantaba, tomaba agua, rezaba y decía, no, no, me tiene que salir, me tiene que... Pero igual es una preocupación. Sí, sí. ¿Para qué me metí en esto? ¿Para qué me metí en esto? Porque nos falta en vez de que te digan, ya, te dicen, pero ¿para qué te metiste en esto? Pues si ya lo hiciste. Y sobre todo cuando estás contra el tiempo, porque el tiempo, cuando tenés plazos para cosas, es espantoso. Porque sentís que el plazo se te viene encima. Irá poder, no irá poder, ¿cachai? Bueno, porque justamente, aunque uno no se crea, no crea la solución, tiene que imaginarse que uno puede. Claro. Sí, esto me va a salir, voy a poder lograrlo y me imagino cómo lo logro, cómo me siento en el momento de lograrlo, cómo se lo comunico a mis seres queridos. Bueno, cuando uno decreta y imagina cosas que quieren que pase, es como cómo se van a sentir a tu alrededor cuando tú lo logres. Claro. Y cómo lo vas a compartir. ¿Me entiendes? Ajá. Es verdad. Hoy vamos a aprovechar este espacio porque necesitamos una pausa comercial y volvemos enseguida. Todos los días, de lunes a viernes, tal cual, a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno, obviamente, por nuestra señal abierta de TV+, pero después puedes revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Ya es diciembre. ¿Qué? Sí. 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 Y te daremos ese regalo que no sabías que necesitabas. ¿Cómo tal? Desde el 4 de diciembre, Claudia conversa a las 4 y media de la tarde. Sí. Ah, están emocionados. Y sígueme a las 6 y media de la tarde por TV+. ¡Tal cual! Es presentado por Dieplus, potente bloqueador de grasas que favorece la pérdida de peso. Sairam, hasta 70% menos que en el retail. Formatos más pequeños, misma calidad y sabor de siempre. The Perfect Mix, London Wizard, Romeo y Julieta, listo para el momento perfecto. Y cambia tu día con la crujencia de Lays Artesanas. Oye, vamos a... pues se nos pasó el tiempo. Se nos pasó el tiempo. Vamos a agradecer. Mira qué lindo este arreglo floral totalmente en la vida. Qué lindo. Son ideas para... Lo podemos hacer en nuestra casa. Y si usted no tiene tiempo, puede llamar a Floramur. Arroba Floramur Chile, teléfono 222341793. Y si no, en la tienda que ellos tienen en Los Domínicos 7550. ¿Te cuento algo? Cuénteme. Bueno, acá ayer hice la página web de mi emprendimiento Majas. Ya. Qué lindo. Porque tanta gente me reclamaba. Me decía, oye, pancha, ¿qué pasa con la página? Porque quieren comprar con crédito. Sí. Bueno, ya está hecha la página majaschile.com. Puedes comprar ahí. Majaschile.com. Ahí está. Con crédito. Ya, maravilloso. No, majaschile.com. Oye, maravilloso. Es majaschile.com. No es el Instagram. Es majaschile.com. Majaschile.com. Porque pusieron majastore.com. No, no. Mañana. Ahí sí. Ahí sí. Mañana cumplimos 300 capítulos al aire. Mentira. ¿Y nos van a invitar a algo? Nos vamos. Eso es lo que no sabemos. Pero vamos a celebrar con la más lenta. Hoy dicen que yo he participado en 150. No, 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 no. Ese es el pesado de nuestro director Mauro Carlos. Vamos a sacar cuentas. ¿Cuántos hemos participado acá? Oye. Pero gracias por la sintonía, Panchita. Siempre es un gusto tenerte en nuestro programa. Yo también. Los quiero mucho. Que descansen. Nos vemos mañana.